Imagínate que tu infancia haya sido tan dura que no te pudieras llevar un bocado de alimento a la boca. Que en tu niñez, en vez de estar disfrutando, aprendiendo, divirtiéndote, estuvieras haciendo trabajos tan pesados para ayudar a tu familia a sobrevivir económicamente. Pues no más, porque el 100% de las ganancias de este video van a ir destinadas a ayudar a la Casa Esperanza, que es una organización sin fines de lucro para ayudar a nuestros jóvenes y niños con escasos recursos. Así que cada vez que hagas esta rutina estarás construyendo unos brazos, una espalda de semidioso, semidiosa del Olimpo, mientras estás mejorando tu postura, pero al mismo tiempo estás construyendo un mejor futuro para nuestros niños. Así es que esta rutina va a constar de 12 semanas de duración y lo único que necesitas son ligas de resistencia, que sea de una resistencia media a una resistencia extra fuerte. Las únicas personas que no podrán realizar este ejercicio son las personas que tengan un desgarre agudo y activo de la musculatura del bíceps brachial, además de las personas que se encuentran con una rectificación en las vértebras dorsales. Para todas las demás personas y todas las demás patologías, sean bienvenidos a la arena de Trap Academy Nivel 2. Ya empezamos con el arquero. Jalamos rápidamente y regresamos lentamente. 1 Quiero que sigan el ritmo de Giyo. 2 3 Eso, regresa lento, lento, lento. 4 Siente todos los músculos de tu espalda trabajando. Yo sé que sí puedes, yo sé. 5 6 Quiero que esa espalda sea sensual, quiero que esa espalda sea sexy. 7 8 Vamos por 4 más. 4 más. 9 10 2 más. Lentamente. Lentamente. 11 Vamos por la última. Y 12. Perfecto. Te acabas de ganar un descanso de 15 segundos. Y recuerda que el arquero, aparte de trabajar tu espalda de una forma muy sensual, también es un ejercicio que puede ayudarte a patologías como la escápula alada. Así que si tienes esta patología, tienes doble premio. Así que ahorita vamos a cambiar a la siguiente mano, cambiamos la postura y vamos a empezar en 3 2 1 Vamos Lentamente 1 2 3 Muy bien. 4 5 6 Eso lentamente. 7 7 Necesito que regreses lentamente. La velocidad es importantísima. 8 Vamos, 4 más. 9 10 10 2 más 2 más 11 Última 12 Perfecto. Así que te has ganado 15 segundos más de descanso y esta vez vamos a poner nuestra liga de resistencia en el piso. Vamos a pisarla con uno de tus hermosos piecitos para trabajar los músculos biceps brachiales. O sea, los músculos de los conejos para evitar la flacidez en los bracitos. Entonces, fíjense en la posición inicial de Giyo. Empezamos con el brazo derecho y bajamos lentamente. 1 Lentamente 2 Y el otro brazo, vean cómo está a 90 grados, no se mueve para nada. 3 Mientras que tu brazo derecho hace el curl de bíceps. 4 5 6 Vamos a la mitad de las repeticiones. 7 8 El otro brazo se queda a 90 grados, se queda inmóvil, como si fueras una bonita estatua. 9 Una estatua del renacimiento, hermosa, hermoso. 10 2 más 2 más 11 12 Perfecto, bajamos lentamente. La otra mano la dejamos estática y empezamos con tu brazo izquierdo. Y contamos 1 2 Yo sé que empieza a arder los brazos, yo sé que empieza a arder. 3 Pero ese ardor lo tienes que amar, ese ardor es la gloria. 4 4 5 Quiero ver esos brazos esculpidos, hermosos. 6 Vamos a la mitad. 7 7 No le hagas caso a que se incendien tus brazos, esto es fácil. 8 Mételo en la cabeza, es fácil, es sencillo. Yo puedo, yo lo voy a hacer. 9 Recuerda la velocidad, quiero precisión y lentitud. 10 10 A mí no me sirve que los hagas rápido. Ni a tu cuerpo. 11 Pues por la última, pero baja lentamente. Y 12 Perfecto, esos brazos están bien trabajados. Así es que te ganaste nuevamente 15 segundos más de descalzo. Así que ahora vamos a hacer flies invertidos con la liga de resistencia. Así es que nuevamente la liga, atórala a nivel de tu pecho, ya sea en la puerta, en un poste, que alguien te ayuda a detenerla. Y este ejercicio es básicamente para mejorar tu postura, si es que tú estás jorobado o jorobadita. Empezamos, abrimos. Regresamos lentamente. 1 Abrimos. Cerramos. 2 Que los codos estén ligeramente semiflexionados. 3 No los estires por completo. 4 Siente como tus escápulas se unen. 5 Ahí se deben de sentir la presión de las escápulas. 6 7 8 Vamos, son 4 más. 9 Eres un semidiosa, eres una semidiosa del Olimpo. Esto es fácil para ti. 10 2 más, 2 más. 11 Quiero que construyas la mejor versión de ti mismo. 1 Y 12. Y 12. Perfecto. 15 segundos más de descanso. Y esta vez vamos a trabajar un curl invertido de bíceps. Esto también para trabajar los bracitos nuevamente y el músculo a atacar. Es el brachial anterior y también los bíceps. O sea, en general, todos tus bracitos en la parte anterior. Vamos a girar nuestra liga. La pisamos nuevamente. Y hacemos un curl de bíceps invertido con ambos brazos. 1 Nuevamente, bajamos lentamente. 2 Lentamente. Esta rutina es de mucha precisión. Es de bajar muy lento. 3 Para activar la mayor cantidad de fibras musculares. 4 5 Recuerda que conforme vas pasando las semanas puedes poner una resistencia mucho más fuerte de las ligas. 6 Vamos a la mitad. 7 8 Vamos, vamos. Fácil, sencillo. Hazlo por los niños, hazlo por nuestra juventud. Vamos. 9 2 Más 10 No hay dolor, no hay ardor. 11 Simplemente hay sensualidad. Sí Última 12 Perfecto. Sí, sabía que lo puedes lograr. Sí Fácil, sencillo. Felicidades. Acabas de terminar tu primera serie, entonces necesitas repetir este video dos veces más para hacer un total de tres series y así completar tu día de brazo y espalda. Normalmente en Travacademy nunca te pedimos que compartas nuestros videos. Pero este es un caso especial. Así es que si tú conoces a una persona que tenga ciertas patologías y las necesite rehabilitar, pues comparte este video. Al igual que si quiere construir unos mejores brazos o una espalda súper sensual o mejorar su postura, pues comparte este video. Pero lo más importante es que ayudemos a estos niños y a estos jóvenes para cambiar su futuro. Así es que cuento contigo. Cuento que desde tu celular o desde tu casa puedes estar cambiando no nada más tu salud, no nada más tu cuerpo, sino el futuro de estos chiquillos. Cuando vean una leyenda abajo de los videos de sus creadores favoritos, quiere decir que el 100% de esas ganancias, de esas vistas, van a ir directamente a organizaciones sin fines de lucro. Así es que también apoyen a sus creadores de contenido que hacen de este mundo un poquito, así un poquito mejor. Por cierto, se te acaba de terminar tu tiempo de descanso. Así es que vamos con la siguiente serie. Y si te preguntas, Rafa, ¿pero cuántas veces tengo que hacer esta rutina a la semana? Pues recuerda darle click a este video porque no hay peor error que hacer cualquier rutina de fuerza diariamente. Entonces dale click o te dejo este otro videito de otra de nuestras rutinas para que tengas un cuerpo no nada más saludable, sino también sensual. Que ya lo eres, pero te quiero ver más. Así es que yo confío en ti. Vamos.